Y la nueva señorita Panamá 2021 es... Panamá Centro, Brenda Smith. La señorita Panamá Grand es taboga, Katherine Yejas. Felicidades. Brenda Smith será la candidata que representará a Panamá en el Miss Universo 2021. En Israel, este próximo 2 de diciembre, está siendo coronada por Carmen Jaramillo. Un momento especial, un momento de mucha emoción. Felicidades y las mejores vibras para... Soy Gualquírez Reina, tengo 23 años. Nací en Santiago Veragua. Amo la playa. Los tres valores, lo que me definen, sería más que todo la dignidad, la responsabilidad y sobre todo el respeto. La mujer panameña, realmente la que ha influenciado toda mi vida, es mi mamá. A pesar de las limitaciones que ya tuve en su vida, de las dificultades que tuve en su vida y de todo lo que ella sufrió, pudo sacarlo a los cuatro hacia adelante. Y hoy en día a los cuatro podemos decir que somos unos profesionales gracias a ese gran modelo. Lo que más me apasiona es leer, escribir y cantar. Hola, mi nombre es Yariely Piaz y tengo 18 años de edad. Fuerte, valiente y perseverante. Una de las mujeres panameñas que más ha entusiasmado e influenciado en mi vida es Erika Bender. Las playas de Colón, en nombre de Dios, me encantan esas playas hermosísimas. El arte de la belleza de la mujer. Siempre me ha encantado y es por eso que hoy día estudio la carrera de cosmetología y esteticismo. Mi artista panameño favorito, ya que soy muy joven y me encanta, es el ser. Porque yo siento que él tuvo mucha perseverancia y es una de mis virtudes personales. Adaluz Perea, 27 años. Hay distintas mujeres panameñas que han influido en mi vida, pero una de ellas ha sido Mireia Moscoso, que es la primera presidenta mujer de nuestro país. Mi artista favorito de Panamá, pues, Ulpiano Vergara, que canta música típica. Bueno, realmente lo que más me apasiona es aprender. Siento que la educación, el alimentarte, te da poder, te abren muchas puertas. Soy el tipo de persona que si no te puedo responder algo en este momento porque no lo sé, voy a estarlo buscando para la próxima vez por te brindar la información y poder entender un poquito más. Chatsen Rodríguez, 19 años. Me apasiona la actuación, sobre todo el teatro y el cine. Lo que me encantan las montañas, como el Valle de Antón. Mi propuesta de valor ante todos siempre ha sido la tolerancia y aceptación entre todos. Mi meta más grande sería ser un ejemplo para todas las niñas de este país, aprovechando una posición tan grandiosa como lo que es Miss Panamá. Mi nombre es María José Pérez y tengo 18 años. Inseridad, fuerza y carisma. Me apasiona la neurociencia porque para mí el cerebro es el órgano más complejo de todos y yo amo un buen reto. Mi propuesta de valor más que todo sería crear una organización en la que se pueda ofrecer ayuda de salud mental a distintas personas, que sea una organización accesible, de buena calidad. Mi nombre es Solaris Barba y tengo 23 años. Nobleza, sencillez, naturalidad. El lugar donde trabajo es un lugar que me permite conectar con mucha gente de muchas condiciones y aprender muchísimo sobre cada una de ellas. Mi mamá ha sido la mujer que más ha influenciado en mi vida porque aparte de ser mi madre, ha sido una mujer que a una edad madura y que ha pasado por muchas sustitudes difíciles en su vida, no ha perdido su nobleza y ese ha sido el mejor legado que me ha podido dejar. Soy Gualquírez Reina y tengo 23 años. Nací en Santiago Veragua. Amo la playa. Los tres valores los que me definen serían más que todo la dignidad, la responsabilidad y sobre todo el respeto. La mujer panameña realmente la que ha influenciado toda mi vida es mi mamá. A pesar de las limitaciones que ya tuvo en su vida, de las dificultades que tuvo en su vida y de todo lo que ella sufrió, pudo sacarlo a los cuatro hacia adelante y hoy en día a los cuatro podemos decir que somos unos profesionales gracias a ese gran modelo. Lo que más me apasiona es leer, escribir y cantar. Hola, mi nombre es Liliana Rodríguez y tengo 22 años. Que me ha impactado en mi vida totalmente. Para serles sinceros, siento que es mi mamá. Pues ella me ha enseñado, hay que salir adelante a pesar de todas las adversidades, que hay que tener fuerza de voluntad, un poder de decisión, mi mayor ídolo. Me apasionan muchas cosas, pero principalmente me apasiona la danza. Me gusta transmitir sentimientos mientras bailo. Mi nombre es Hazel Quinn, tengo 22 años. Quisiera ser vocera para todas las mujeres panameñas que alguna vez se han sentido inseguras, que alguna vez han sentido que no pueden. Quiero representar a la mujer empoderada. Bueno, lo que más me apasiona es soñar. Me encanta soñar porque sé que cuando sueño, en algún momento voy a cumplir esos sueños. Los voy a hacer realidad. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alina Reina, tengo 25 años de edad. Diría que perseverante, porque no me conformo a la primera falla. Comprometida, porque realmente muestro responsabilidad a la hora de cumplir con un trabajo. Y pues soñadora, porque eso es lo que me motiva. Mi mayor pasión son las artes, en sus distintas facetas. O sea, música, entretenimiento, videos, todo. Me gusta Sech por sus orígenes. Creo que motiva. Y es el claro ejemplo de que cuando sabes usar las oportunidades a tu favor, puedes llegar muy lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!